Aló Aló Bien hecho soldado Pediste todo de ti Ahora Te toca descansar ¿Quién es? ¡Me prendo fuego! ¡No! ¿Quién habla? Soy Balonfino ¡Está Manuel! ¿Qué es Manuel? ¡Agárrame y juegues con él! ¡Qué re fácil! Na 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 ye Na ye Na ye Oh, están Godine's ¿Sí? Lo pasé hace nada, así que muy ¡A la mierda! Para tomar la misma calle en la que ingresó Levemente mantiene y toma una derecha para... ¡Arriola! Pero mira, yo te tengo una pregunta ¿Te has dado cuenta que Balonfine no tiene cejas? ¡Está oyendo lo mismo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Yo vi lo mismo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¿Qué pasa con mi ceja? ¿Se encerró o qué? Ay madre mía, casi explotas ¿Se encerró o qué? Nada, está ahí... ¡Gilipollas! 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 Abatido, abatido Estoy yo arriba en la vía de tren, ¿eh? ¡Pimit! ¿Muerto uno? ¿Muerto dos? ¡Papalemos bonito, Polfa! Polfi, hago lo que quieras Mi auto sigue siendo una bestia ¡Ay, ay, ya te pasé! ¡Ah! ¡What?! ¡Wey! Hice una mini vueltita a la izquierda No sé si será que soy un delincuente Por ir a verte de lo que habla Por ni que hablen ni que comenten Porque a nadie les debo nada Sí, en tanqueta vamos a ir ¡Ah! ¡Pinche retrasado! Adelante, oficial Bueno... Listo, compañero, ingrese ¡No! ¡No! No, hermano... Pero te... Pero, compañero... Creo que era mejor caminar, ¿no? Listo, caminamos Dale, dale Pero no sé cómo hacerlo Necesito que me enseñes ¿Qué tengo que hacer? Esto ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Pero! ¿Qué onda? Te lo... ¡No, no! ¡Eh! ¡Pero! 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 ¡Yo no hice nada! ¡Pero! ¡No! Yo eché Muchísimo a la fuerza No, lo que pasa es que tenía gente tipo... Unos nombres que no sabían ni quiénes habían contratado Que nunca me vinieron a trabajar Me pasó igual Me pasó igual Y– ¡ kuaaaag! ¡ My god! jajajaja einfach me... Ay tengo que comunicarte algo bien, eh Balloon�� y Rich me pidieron permiso para tomarse ese día Se iban a ir... ¿A dónde les había comprado el vuelo? Sí... No, me acuerdo el vuelo No, Smurf no Es Smurf puedes No, Smurf no gen, ¡No Smurf! No, no Smurf, pero no 씩 con una salta del sueño Entonces quería ver si esto no está en contra, you know Y ahí andan de vacaciones No, 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 no Ah? Andan de vacaciones Que tiene de malo Hola, mira Te, espera, no, pero ¿Por qué? Quiero demostrar las cosas y se va Sky, no es cierto que yo no ¿Qué? Pero no hago nada No, 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 no Pero, pero quería demostrar Ey, ey No te... Pero quiero llamar Para que se den cuenta que no hago nada No, 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 no Dejen de gritar, dejen de gritar Todo el día gritando Hace una semana que no los veo Estoy bien, ahora ya me talán la del cerebro O sea, miren, la llamo frente a ella Para que vea que no quiero nada Y se baja O sea, la llamo por algo Tey, usted le dijo A Christopher Black Que está libre para el juicio Yeah No, 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 yo vine Te dije que te ibas a sacar las esposas Yo dije que te ibas a sacar las esposas Que fue diferente Yo no te voy a llevar porque no te voy a procesar Ahora que mi compañía haga lo que tenga que hacer Es problema Nos fuimos Dale, dale, dale Hey Ahí hay una radio porra Te rato amigo Amigo Te ibas a sacar las esposas ¿Quién es Bigote? ¿Qué hace Bigote? Este sabe quién es? ¿Quién es? Este es Perry, un amigo Ah Ah Así se llama No sabía el nombre Sí Era un pibe que andaba en bici conmigo de chico Igualito, eh Yo de verdad no me lo puedo creer que sean tan inútiles Dios mío Pero es que es increíble, boludo Es increíble, boludo Que sepan que son unos inútiles Amigos, por favor Nunca hay nadie en cola Nunca hay nadie en cola No hacen los códigos 100 bien ¿Qué chota tengo que hacer yo? Para que la policía Deje de hacer cagadas No saben narrar Puta madre Se me hizo el verdad Se me hizo el verdad Se me hizo el y me quedé sin el cordón Ok